¿Qué tal amigos de Ovaciones TV? Hoy nos encontramos con Enrique López Arza, auxiliar técnico del Tuca Ferretti. Cuéntales un poco a nuestros amigos de Ovaciones cómo empezaste tu trayectoria ya afuera de las canchas. Bueno, fue una invitación precisamente cuando Ricardo estaba al frente del equipo en su primera etapa. Me incorporé como entrenador de la tercera división en ese momento que era la reserva profesional, el equipo más cercano al primer equipo. Y bueno, pasé tres años en esa categoría que cambió de tercera a segunda división hasta que me incorporaron con Pablo Luna cuando Tuca sale de Pumas que parte de dirigir Chivas se hace cargo Pablo Luna del equipo y me integran como parte de su cuerpo técnico como auxiliar a la vez que estaba Luis Flores y bueno, ahí fue el inicio ya mi incorporación hacia la primera división. Oye, los Pumas campeones parte de este éxito se debe a la cantera. Cuéntanos cuánto de este éxito recae en ti ya que tú te encargas de la cantera. Bueno, es un trabajo en donde participamos muchas gentes, ¿no? O sea, ahorita creo que me halagas mucho con este comentario pero no es por ahí el camino el responsable de lo que es fuerzas básicas como directores el arquitecto Guillermo Vázquez que vino a recuperar un poco el trabajo que se había perdido durante algunos años. Estuve en mi reincorporación a Pumas después de haber andado en algunos equipos en primera A y en primera división me invitan para reincorporarme a la institución y llego como supervisor de las categorías cercanas a la primera división y bueno, ahí conjuntamente con Memo pues estuvimos haciendo una labor de observación de sugerencias de aportar la experiencia que había adquirido dirigiendo fuera de Pumas. Ahorita los planes a corto plazo para los Pumas ¿qué es lo que viene? Bueno, eso creo que tendría que ser una respuesta de Ricardo y de Mario Trejo pero nosotros estamos iniciando los trabajos para el siguiente torneo esta semana que fue de iniciación que arrancamos el 22 de este mes seguimos para continuar nuestra pretemporada en Cancún y ya después regresar para los partidos de preparación previos al torneo ¿no? Ya por último para acabar Enrique te voy a dar unas palabras y nada más dime lo que se te venga a la mente ¿sí? Javier Aguirre un excelente técnico ¿la selección mexicana? El máximo representativo de toda la gente que estamos en el fútbol ¿Estados Unidos? Un rival que tenemos que demostrar nuestra infraestructura y nuestro potencial futbolista ¿el América? Una institución que no es mucho de mi agrado ¿Tuca Ferretti? Un compañero un gran compañero un gran amigo y un gran ser humano ¿Pumas? La institución que me ayudó y me ha forjado en todos los sentidos Por último Enrique López Arza Bueno creo que soy un ser humano un una persona que ha buscado siempre ser positivo y que independientemente de la función que me corresponda siempre voy a ser leal honesto y una persona que tiene que aportar siempre para poder sentirse productivo y gente útil Amigos el auxiliar técnico del Tuca Ferretti Enrique López Arza en Ovaciones sigan con nosotros Bueno un saludo a todos mis amigos de Ovaciones Televisión y también a toda la gente que nos sigue por este medio esperando que se conviertan una vez más en Pumas porque hemos demostrado que es una gran institución y un ejemplo para este país gracias